Hola, mis amigos. Soy Kerli Morejón y te invito a conocer esta herramienta maravillosa que Oriflame pone a nuestro alcance, que es nuestra plataforma virtual, nuestra oficina virtual, la cual está disponible para todos los socios desde el momento que nos ingresamos, sin pagar ni un centavo. Solo llenando los datos, ya tienes tu oficina virtual desde donde puedes empezar a ahorrar dinero o a ganar dinero, o hacer las dos cosas. Así es que vamos, lo primero es a ingresar a nuestra área de socios. Necesitamos para eso tener el código y la contraseña. Si no lo tienes, si lo perdiste o te olvidaste, llena aquí los datos que en ese mismo instante te va a llegar al correo y con eso vas a ingresar aquí. OK. La contraseña, muy importante, ingresar. Voy a invitarte primero a ir a esta área que dice información comercial. Porque aquí tenemos la mayoría de las herramientas que debemos conocer, la mayoría de las opciones que debemos conocer. Cuando eres un socio nuevo, tienes que conocer que hay un programa en el cual va a ganar, va a ganar más de 280 dólares o vas a ahorrar en diferentes C de productos. Este se llama el programa de bienvenida. Es una forma de decirte bienvenida a Oriflén, bienvenido a Oriflén. Y aquí está detallado cómo te lo puedes llevar, cómo te lo puedes ganar. Son cuatro sets. Cada uno tiene un costo de 5 dólares con 90. Lo recibe en cada pedido de durante cuatro catálogos que se han hecho consecutivos, consecutivamente, a partir del ingreso, ¿no? Entonces, aquí tienes todo esto C de productos. Si lo miras, este es el costo valorizado al público y el socio nuevo paga solo 5 con 90. ¿OK? Este es uno de las primeras cosas. Vamos a ir acá a programas comerciales. En programas comerciales vas a encontrar este que es el flyer de novedades. El flyer de novedades viene junto con cada catálogo y nos ofrece una gran variedad de ofertas de productos que están a precios exclusivos solo para socios. Esto no está en el catálogo. Entonces, es muy importante que revisemos. Aquí hay diferentes ofertas en el flyer de novedades. Si en algún momento necesitas la lista de precios, lo vas a encontrar aquí. Y todas las otras herramientas los puedes revisar también acá. Una herramienta muy importante, por supuesto, es el catálogo, el catálogo virtual. Lo tenemos aquí. Lo podemos ver aquí. Entonces, yo lo voy a abrir desde este espacio. Bien. Y aquí está el catálogo. Es muy fácil. Lo podemos hacer, mira, de esta forma. Y vamos a recorrer. También desde aquí podemos elegir la página. Por ejemplo, yo voy a ir a la 91. Trabajo mucho con lo que es los tratamientos faciales. Me encanta, te los recomiendo. Vas a fidelizar a tus clientes. En el caso de que estés buscando ganar dinero extra o te ingresaste para cuidar la piel, pues te recomiendo usar los tratamientos adecuados para el tipo de piel, para la edad. Todo está aquí. Vas a encontrar cursos y todo. Y podemos elegir el que nosotros necesitemos. Entonces, aquí puedes cambiar. Y hacer todo lo que necesites. También puedes compartir el catálogo desde aquí a cualquier medio social, correo que desees compartir. Aquí tenemos wellness. Recordémonos que wellness hay una suscripción con la cual puedes recibir el cuarto producto gratis. Un producto fantástico para lo que es bajar de peso. Si conoces a alguien que necesita bajar de peso, no dudes en recomendarlo. Bien, ¿cómo vamos a agregar los productos que necesitamos? Un dato que te quiero, pues, antes de pasar de aquí comentarte es los puntos. En Oriflame siempre vas a encontrar que te dicen, por tantos puntos de esta oferta, por tantos puntos de este premio, los viajes y todos se van a calificar por puntos. Así es que es muy importante que conozcamos. Y están aquí. Si tú los ves, cada producto tiene un valor en dólares y un valor en puntos. Están acá abajo. Y para ver los productos vamos a ir aquí. Mira, aquí ya está. Podemos hacer agregar al carro de compras. Podemos agregar aquí las unidades que necesite. Bien, vamos a agregar. Vamos a agregar este de acá. Y ponemos agregar. En este espacio de aquí ya vemos nuestra funda de compras, nuestro carro de compras. Y aquí tenemos ya listo. Si ya queremos ir a grabar el pedido, podemos hacer esto. Aquí podemos también bajar la cantidad, aumentar la cantidad, eliminar, si es el caso que desees eliminar. Y vamos a ir al otro paso que es para continuar ya. Siempre te sugiero revisar. Aquí va a haber algún anuncio de pronto si hay alguna oferta o si algún producto está en faltante, como en este caso, en el que nos está diciendo que este producto está en faltante, pero que lo podemos reemplazar con este código de aquí a este precio. Entonces, si gustas, lo reemplazas. Puedes ver aquí fantásticas ofertas. Y aquí están los productos que hemos elegido. Dice el total a pagar y dice el total en puntos. También más acá va a salir el valor del flete, a dónde quiero recibir, muy importante. Aquí está el último usado. Pero si yo quiero recibir a otro lugar, quiero servicio al hogar, transporte o lo que sea, lo tienes aquí. Podemos también cambiar la orden, por supuesto. Y podemos aquí agregar más productos. Todo lo que tú quieras hacer lo tienes a tu alcance. Otra cosa muy importante también es algo que tenemos aquí y es solicitudes de servicio. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando necesitamos hacer cualquier tipo de pregunta, lo más recomendable es ir aquí, crear una solicitud de servicio para que te comuniques con Oriflain. Pones el código del socio que vaya a hacer la solicitud, el tuyo mismo, lo que sea. Ahora, eliges el tipo de solicitud, el que quieras, que estés necesitando. Vamos a ver cualquier cosa que necesites. Si vas a agregar un documento, también lo puedes hacer desde aquí. Pues subes el documento, seleccionas para qué tipo de documento es, le das en OK, lo describes aquí para qué lo estás enviando y listo. Aquí vamos a poner guardar. Ya cuando has escrito el mensaje de la pregunta que estás haciendo, lo vas a poner en guardar y hemos terminado. Eso vas a recibir una copia, un correo diciendo que yo lo han recibido y después ya te contestan. Otra de las cosas, vamos a ver aquí también qué tenemos, es esto, la suscripción wellness. Esto es para recibir uno de los batidos gratis, o sea, compras el primero, el segundo, el tercero de una forma consecutiva. Y si el socio ha hecho la suscripción desde antes de la primera compra, pues va a recibir el cuarto batido gratis. Así es que te sugiero que aquí sigas los pasos y lo hagas. Otra de las cosas, si aún no te quedó claro, vamos a ver si por cualquier cosa necesitas pues algo más con lo que es servicio al cliente, aquí están los números telefónicos de contacto, están las preguntas frecuentes, o sea, si quiero saber algo sobre pedido, cualquiera de esto, vamos a tener aquí. Aquí está, pues contestado, si la respuesta es necesitas algo más, pues llamas. Algo más que te quería mostrar acá es, vamos a ir a lo que es otra de las herramientas importantes que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver acá. En lo que es reclutamiento. Esta es la que te quería mostrar. Registro online. El registro online es para cuando tú vas a invitar a otras personas a formar parte de tu equipo que quieres que se beneficie de, pues de que compre a menos precio, o alguien que quiera ganar dinero, aquí tienes. Tú le llenas la solicitud, ya ahí está tu código. Cuidado con olvidar en poner tu código para que esté bajo tu red y esto. Invitar a nuevas personas. Y esta es una herramienta fabulosa que hoy nos trae el Fren, que es la ventana de reclutamiento. Esta ventana de reclutamiento, aquí lo que nos hace es que podemos nosotros publicar en cualquiera de los medios sociales en el que tú tengas tu página. Y entonces vamos a ver, si lo vamos a hacer ejemplo en Facebook, es una de las que yo más trabajo. Si quieres poner en tu perfil, o si tienes algún grupo, puedes ponerlo en algún grupo. Vamos a ver en cualquiera de los grupos que desees hacer, o en las páginas. Yo tengo aquí, vamos a ver aquí, empresarios virtuales. Entonces aquí tú le vas a poner cualquier nota que tú quieras para traer a tus nuevos amigos, a tus nuevos socios. Le pones aquí y le pones compartir. Y listo. Con eso ya te has invitado a otras personas. Bien, algo más. Esto, facturas. Tus facturas. Algo muy importante. Para revisar todo lo que son tus facturas, aquí cuánto debes y todo eso, están aquí, donde están facturas. Y nos vamos a pedidos, y ahí vas a encontrar facturas. Podemos poner, esta es una que está pendiente de pago, pero también podemos revisar todas. Yo quiero saber qué pedí. En el catálogo anterior, o en mi pedido anterior, yo lo puedo ver simplemente abriendo la factura. Y aquí está. Listo. Creo que eso es lo más importante, lo básico, y algo en el próximo video, pues te voy a mostrar aquí los cursos. Muy, 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 muy importante. La capacitación, ya sea para el uso del producto de manera correcta, el uso personal, o también para recomendar los productos a los clientes. mientras más conozcas sobre el producto, vas a tener mayores clientes satisfechos, más clientes satisfechos, y por supuesto te van a recomendar más. Y si te recomiendan más, vas a ganar más dinero. Y si es solamente estás comprando para consumir, pues también te pueden salir gratis los productos. Así es que, pues eso ha sido todo en este video. Espero que lo disfrutes y sigas, pues buscando, todas estas herramientas son para ti y están a la orden y al alcance de tu mano. Te deseo muchos éxitos y nos vemos en el próximo video. Gracias.